La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar, las penas que nos dio, la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Gracias.